¡Hola! 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 Sí, 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 tumbando cañal Se acerca siempre en plena marcado el copal Se escucha esa banda que es abro Su ritmo dulzón está de fiesta con el corazón La gente se alborona al oír su sonar Y va de hacer lo que no se ponía a bailar Y todo el mundo va con parte de la plena Si intento hacer bebé, beba, que se va, que se va, que se va ¿De dónde están iguales? Mi galera, beba, mi viejo pastor ¿De dónde están mi gente? Mi camisa racha y mi camisón Mira, dame la paleta Porque siempre en plena ya está poniendo Pronto que me voy contigo Desde noche buena hasta Navidad No, 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 no